Los dejamos ahora con la agenda cultural del fin de semana en nuestra sección de entretenimiento. El grupo Rock Suburbia presenta su nueva producción musical irreversible, la cual a través de guitarra eléctrica, bajo, batería y voz, entonan canciones con letras que dan cuenta de situaciones cotidianas en las que el amor está presente. Podemos empezar hablando de Instinto, que es la canción que abre el álbum. Creo que en ella se resume todo lo que queríamos plasmar en él, que es la fuerza, la energía y es la disciplina y la contundencia con la que queremos ejecutar esta profesión siempre. Esta agrupación de jóvenes caleños estará en gira por toda Colombia, dando a conocer sus nuevos temas musicales y así representando un género que sigue vigente. Hoy es viernes y los eventos empiezan en la Sultana del Valle. La noche sonará a reggaetón de la mano de Big Maker en una de las discotecas de la ciudad. Es un concierto en verdad que no se lo pueden perder. Hoy estarán abiertas las puertas desde las 9 de la noche hasta el amanecer y música crossover. Así que allá los esperamos en Menga, en Praga, estaremos súper ranqueados. Mañana sábado 30 de agosto se llevará a cabo el primer festival ecológico de Cali, entre las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche en el Parque de la Herradura del barrio Miraflores. Será un encuentro de proyectos ecológicos y sostenibles que busca promover nuevas alternativas para una vida más equilibrada. Y el barrio Potrero Grande vivirá una jornada donde la belleza afro será protagonista con el concurso de peinados afrodescendientes que busca rescatar el patrimonio cultural en el oriente de Cali. Este tendrá lugar en el sector 9 de Potrero Grande mañana sábado desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Este concurso es organizado por la Fundación Paz y Bien y la Fundación Fanalca. ¡Suscríbete al canal! Gracias.